Maitaxe y cervecita Traigan chichitas, traigan cerveza Hoy traemos los carnavales Traigan chichitas, traigan cerveza Hoy traemos los carnavales Chorritas bonitas, filipolleritas Haciendo un beso de flor de goza Chorritas bonitas, filipolleritas Haciendo un beso de flor de goza Así es, así nomás solo es flor de goza Con más ganas Rarro que sí Adela, Susana, Santusa, Agustina Que nada nos ama de arriba Canten cholitas, baileños, baileños, baileñas Vestejaremos los carnavales Canten cholitas, baileños, baileños, baileñas Vestejaremos los carnavales Levanten manitos, una vueltecita Somos primeros de flor de goza Levanten manitos, una vueltecita Somos primeros de flor de goza Vamos con esa zapateadita Levanten manitos, una vueltecita Chorritas Y la otra zapateadita A la galerita ¡Aquí rico y maría! ¡Mamá, guapachú, luna de jitú! ¡Uspiquitata, regalos, baileños! ¡Mamá, guapachú, luna de jitú! ¡Uspiquitata, regalos, baileños! La veltica está chum ¡Uspiquitata, regalos, baileños! La veltica está chum ¡Uspiquitata, regalos, baileños! ¡Uspiquitata, regalos, baileños! Saludos para mis paisanos cucurreños ¡Con mucho cariño! ¡Ama, guapachú, luna de jitú! ¡Gracias!